Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que ande bien y bueno, estamos con un nuevo video para el canal que uno va a ver en el título Este nuevo Squad Building Challenge de Copa del Rey que está bastante bien Ayer se valía unas 12.000 monedas y ahora lo hice por unas 4.000, 3.000 monedas que está muy bien Lo estoy grabando el día anterior al que lo voy a subir en la noche, mañana solamente esté más barato Pero bueno, vamos a ver si... no es mala la recompensa la verdad Y quiero ver si quieren que les traiga la serie Squad Wincher en tu glory, que es una serie que me gusta mucho Tengo grabado y editado el episodio para subirlo y si llegamos a 10 likes rápidamente en este video Mañana mismo traigo el Squad Wincher en tu glory, el episodio 2, si no vayan el primero, vayan al canal que lo van a tener Y bueno, vamos a completar el desafío, ya tengo a los jugadores comprados, porque si no vamos hasta una eternidad Acá usé a Bonou que me salió 450 monedas, capaz que había alguno barato, pero bueno, no me di cuenta Luego tenemos a Albizua y Hernández, Hernández que salía unas 400 Y Albizua unas 300, también baratísimos De defensa derecha tenemos a el español Caro, que también es bastante barato, es barato, se llama Caro Pero es barato porque sale 550 monedas, un jugador caro pero a la vez barato como vieron Luego acá tenemos a Yuri, baratísimo también, 450 monedas De mediocampista, voy a poner mediocampista porque tengo demasiados en el club y si no vamos a estar bastante rato Así que, vamos a ver, vamos a ir poniendo a Keiko, que después lo arreglo Fuego, Álvarez Ahí, que saqué es Mala mía Bueno, Gómez, eh Que al final saqué medio equipo, pero está, ahora lo ponemos Después de defensa izquierda, lo teníamos a Yuri Acá el otro medio centro era, no, medio centro no, medio campista Tenemos al señor Álvarez, 77 de media Baratísimo también, como ven, 400 monedas Javi Fuego, 350 Quichotaque, 350 Gómez, 300 monedas Y Keiko, unas 350 monedas Y por último tenemos al delantero centro Sosususa Que como ven sale 350 monedas baratísimo Y dice, pero nada, tenemos que hacer eso Y ya, como ven, un equipo baratísimo lo vamos a enviar Con las 2.500 monedas ya recuperaremos Más de la mitad de lo que gasté Así que está muy bien Así que ganar 2.000 monedas en el sobre La cosa ya iría bastante bien Y si me preguntan, vale la pena este desafío Pero vale la pena brutalmente Si quieren, hasta háganlo en varias cuentas Porque sirve mucho Y bueno, vamos a hacer el equipo de la semana Que no está mal Bueno, sí, no importa Como ven, hay jugadores como Miller, 86 de media Bain, 85 Este golerazo con 86 de media Harry King Dele Ali Es tremendo el equipo que hay en esta semana Luego, sí, los suplentes son un desastre, la verdad Menos Lukaku Pero, ¿quién dice que no nos toque un if? Puede ser Vamos a ver el sobrecito Vamos ahí Pac de los sumo premium Vamos a ver que se viene No se para Doble estrellita Doble estrellita Medio derecho Pixi Como que no es muy bueno Pero algo nos podemos sacar Donash Kasia Enrich Stecklenburg Oliveira Pinto Bueno Ya con la forma física y los contratos Y esto de ancla Ya recuperaríamos lo que gastamos Así que La verdad que vale muchísimo la pena hacer esto Ahora me voy a poner a hacerlo En otras cuentas Y les dejo con la recompensa, gente Bueno, vamos con la segunda recompensa No me voy a detallar en la plantilla Porque si no Vamos a tener un video de 10 minutos Y no lo que quiero Que será la del partner La haría bastante plata Pero no lo vamos a hacer Vamos con la segunda recompensa Esta vez se me complicó Me hacer el desafío Porque, no sé Compré un jugador mal Y ahí hice una cadita Pero la terminé fácilmente Tampoco es muy complicado de hacer Tienen plantillas Como ven Dos plantillas muy buenas Vamos a ver que nos toca Tres estreses esta vez Portero español del Atlético Moya Moya nuevamente Portero bastante malo Sí Bastante malo Jailodi Castillo La ronda Este creo que vale Sus monedas Vamos a ver Pero la verdad Que además Los platas Nos tocaron Ahí especiales La forma física Bueno Podemos recuperar Lo recuperamos Igualmente No ganaríamos tanto Como en el anterior Pero va muy bien La verdad gente Y ahora sí Nos vemos con la tercera Recompensa Y bueno gente Vamos con la última Plantilla ya Porque si no El video se va a hacer Larguísimo Que tengo Como dos cuentas más Para hacer la pelota No queremos que el video Sabe muy largo Vamos con la última Plantilla Y está el dicho De que la tercera Es la vencida Y quien dice Que no se venga Caminante O hasta un IF Se puede venir La verdad No sé Vamos a ver Que tal Vamos con el sobre Nos vamos ahí A la tienda Y yo lo veo Yo lo veo El IF ahí Pack oro Jumbo Primero Marte Hemos algo Si yo que sé Que tenemos suerte Y no sé Vamos ahí A ver que se viene Pack oro Jumbo Premium Tres estrellitas Portero Invisión Tres estrellitas Penosos Que recuperamos Siempre lo que gastamos Pero la verdad Que Penoso Cacar Mira Es que todos Jugadores de descarte Nos dan Pero bueno Siempre ganamos Que es lo importante Y bueno gente Si les gustó El video Pueden suscribir Dejar su me gusta Y ahora si me despido Bye bye Tres estrellitas Gracias.